hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy les traigo una nueva vídeo de reacción y bueno hoy voy a reaccionar otra vez a otro rap creado por el canal doble cero y bueno esta vez al rap que voy a reaccionar se llama de la famosa serie class rom of the elite y vamos a ver qué tal está obviamente creado por el canal doble cero producido por y su rmx y vamos a ver qué tal está bueno sin nada más que agregar comenzamos hola mi gente un pequeño aviso recuerden que si llegamos a los 150 mil oyentes mensuales en spotify voy a sortear una nintendo switch y si llegamos a los 200 mil oyentes mensuales en spotify voy a sortear dos nintendo switch el 24 de diciembre eso mi gente si quieren saber más mírense el vídeo que está abajo en la descripción los quiero mucho y vamos con el rap pues cometido una dura rutina que dejó muchos en ruina fue despreciando la vida de los otros sin tener una salida abandonó las heridas con la mirada perdida en su rostro desechando sus emociones en la nada para tener siempre su mente preparada como un androide que no falla la batalla ya está ganada aparentaba ser una persona un tanto común no destacaban y mostraba una mínima luz se camuflaba con el resto para no despertar ninguna tímida sospecha que pueda revelar su poderoso intelecto a que el modo perfecto de hacer siempre las cosas cada cosa y efecto y ahora moverá las piezas de su propia clase sin darte cuenta de que contigo hace desfase él es un genio manipulador pase lo que pase ser el vencedor sólo son sus marionetas en el juego siempre ganará el dueño de un intelecto superior frío como el hielo y calculador acomoda cada pieza con destreza y no lo vencerá esta escuela es una competencia hay que tener mucha inteligencia porque nadie va a tener clemencia por tu estúpida incompetencia no cayó la trampa sabía que no podía tomarse a la ligera los puntos que le darían pero su clase no haría lo mismo y pagaría muy caro soy reflexivo de rocha en tonterías nadie se preocupa por nadie todos separados sin querer apoyarse pero ahora él tomará el control de la situación sin que nadie sepa su verdadera intención ayudo a sus compañeros y ganó su confianza todo solamente para equilibrar la balanza manejándolos como si fueran unas marionetas no va a descansar hasta que vea su misión completa él es un genio manipulador pase lo que pase ser el vencedor sólo son sus marionetas en el juego siempre ganará dueño de un intelecto superior frío como el hielo y calcula todo acomoda cada pieza con destreza y no lo vencerá el nombre de amistad todo sólo son unas herramientas que usará sólo para su propia conveniencia sabe bien que todos oculta bajo su cara intenciones pero sus acciones los desmascaran el maneja los hilos tranquilos siempre con calma nadie se dará cuenta que bailan en su palma dentro de aquella isla tuvo que tener cautela y analizar cómo es que cada uno se revela vuelan entre mentiras los enemigos que se cuelan pero él la mira los tiene porque lo que anhela es saber que giran entre sus planes y le duela que le duela tirar de sus cuerdas de forma correcta el sacrificar a alguien no le afecta porque si al final de la recta suya la victoria la jugada fue perfecta el es angelio manipulador pase lo que pase ser el vencedor sólo son sus marionetas en el juego siempre ganará dueño de un intelecto superior frío como el hielo y calcula todo acomoda cada pieza con destreza y no lo vencerá 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 de la famosa serie Classroom of TLT, creo haberlo pronunciado bien, aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios si es que lo pronuncie bien, pero bueno, dejando eso de lado, ahora les voy a decir que me pareció el rap, la verdad, mis felicitaciones al cantante del canal 00, porque como ya les he dicho en anteriores video reacciones que ya ha reaccionado a su canal, me gusta mucho la forma en la que canta, también me parece que su voz la tiene muy bien trabajada, no se le nota en ningún momento que se trabe a la hora de cantar, aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, y bueno, dejando eso de lado, la verdad, la letra del rap, me gustó, también todo el tema instrumental que utilizo en el rap, me gustó, aunque otra vez, no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, y bueno, también he de decir que me parece uno de los mejores raps de la serie, Classroom of TLT, aunque como ya les dije, espero haber dicho bien el nombre de la serie, y si no, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, si lo dije mal, pero bueno, la verdad, sí se me hizo un muy buen rap de la serie, ¿por qué? porque la serie yo sí la vi, y la verdad, sí, la letra del rap concuerda mucho con la historia de la serie, aunque no sé qué piensen ustedes otra vez, déjenme saber aquí abajo en los comentarios, y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así, no olviden darle al like, suscribirse si aún no lo están, activar la campanita para que se notifique cuando suba un nuevo video, compartir el video en sus redes sociales si les ha gustado, les hablo, su amigo AlexisRey777, nos vemos en un próximo video, adiós.